Sí, buenos días. Preparando últimos detalles para los carnavales del 7, 8 y 9 de febrero para realizarse aquí en Colonia Carolla. ¿Cuál va a ser puntualmente la participación de las escuelas? La Comisión Nelly Hansen este año, por primera vez, se va a hacer cargo íntegramente de todo lo que es la gestión de la parte gastronómica, comida y bebida, y de las espumas. Va a ser entrada libre y gratuita, por lo tanto, toda esta parte gastronómica y de espumas va a ser íntegramente para beneficio de las escuelas que participan. ¿El desafío es mejorar por ahí el nivel de ingresos que tuvieron el año pasado? El desafío es mejorar el nivel de ingresos, el desafío es colaborar en la organización que antes no lo habíamos hecho, participar de otra forma diferente, no venir solamente a trabajar, sino también esas noches de los cursos, sino participar en conseguir los proveedores, conseguir los mejores precios, conseguir diferentes cosas que nos vayan a beneficiar para las escuelas. Este evento o este tipo de evento, ¿qué significa para escuelas que no están incluidas en el festival? Significa muchísimo porque las escuelas necesitamos para poder gestionarnos la parte económica y la municipalidad siempre nos llama, por eso se ha formado la Comisión de Eligencia, hace muchos años que estaba trabajando esta comisión en conjunto con la MUNI, por lo tanto, esto para nosotros es muy importante. Los aportes económicos son esenciales para las escuelas. ¿De cuántos chicos estamos hablando? En los cursos de este año 2020 se van a ver beneficiados 1.930 estudiantes de los niveles inicial, primario, secundario y adulto. Así que es un buen número de alumnos que se va a ver beneficiados con este evento. ¿Vienen ustedes con un retraso en lo económico? Digo, teniendo en cuenta que el 19 hace un año de recortes, me imagino que la provincia también ha recortado los aportes. No, en realidad lo que nosotros necesitamos es una cierta cantidad de dinero para poder gestionar seguros, servicios de emergencia, gastos administrativos. Entonces eso, la escuela tiene que hacerse cargo de ver cómo genera los aportes para poder tenerlos. Tenemos las escuelas, tenemos las cooperadoras, pero por ahí pedirle siempre el aporte al Papa, que con bonos contribución la economía es para todos, está complicada. Entonces, bueno, estos eventos ayudan, que además de un evento cultural, donde viene, se pasa un buen momento, se disfruta, además sabes que lo que consumís está en beneficio de la escuela al que va tu hijo, porque son 11 establecimientos educativos. Entonces, a alguna de esas escuelas tus hijos están yendo.